El lunes, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, presentó una iniciativa para mejorar la calidad de la educación en las escuelas públicas, donde cada institución educativa puede elaborar, de acuerdo a las necesidades climáticas y educativas de cada región, su propio calendario escolar. De acuerdo a las circunstancias propias del medio donde están las escuelas, el calendario que, de acuerdo a lo que dice el señor secretario, se respete. Ese calendario lo van a utilizar, lo van a elaborar en cada escuela. Y nosotros tenemos una reunión con los señores supervisores el día 8 de este mes, de febrero, precisamente para dar estas indicaciones. Añadió que el calendario escolar puede ser de 185 a 200 días, pero se tiene que cumplir con las 800 horas de clases para terminar los programas y contenidos educativos de cada año escolar. De ninguna manera afecta. Aquí lo que necesitamos es estar vigilantes de que se cumplan. Si son 185, ya ese acuerdo llegaron, que se cumplan perfectamente como está establecido. O los 200, de igual manera. Yo creo que aquí tenemos que ver la gran responsabilidad que cada maestro aplica en su desempeño durante los 185 o los 200 días. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández.